hola tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a guarida tech la guarida tecnológica hace unos días había hecho una encuesta preguntando qué tipo de vídeo querían ustedes si unos trucos para ahorrar batería en el celular o trucos para hacer más rápido un computador con windows 11 y el resultado el resultado de la encuesta fue simplemente contundente aquí tenemos la encuesta 77 por ciento para los trucos para ahorrar batería en nuestro teléfono android así es que como ustedes mandan en el canal hoy les traigo 999 trucos imperdibles con los que vas a ahorrar muchísima muchísima batería en tu teléfono así es que comencemos y presta mucha atención porque casi todos los teléfonos tienen activo la búsqueda de impresoras inalámbricas por esto nos vamos a ir al menú de ajustes vamos a buscar impresión y en casi todos los casos este ajuste está activo así es que lo desactivamos y con esto vamos a ahorrar un buen porcentaje de batería y acá se viene la parte interesante nos vamos a meter con el menú de desarrollo así es que presta mucha atención para activar el modo desarrollo como primer paso para este truco nos vamos al menú de ajustes vamos a buscar acerca del teléfono vamos a ir a información de software y el número de compilación tecleamos varias veces hasta que nos diga que ya activo el menú de desarrollador esto puede variar dependiendo el teléfono aquí lo hago en otro teléfono un motorola pero casi en todos los teléfonos vamos a encontrar los mismos pasos número de compilación en algunos casos nos pedirá el código que tengamos configurado el patrón y ya quedará habilitado las opciones de desarrollador una vez habilitadas las opciones de desarrollador presta mucha atención voy a colocar dos opciones simultáneas porque puede variar un poco pero en una vez entramos al menú de desarrollador vamos a buscar esta opción limitación de búsqueda de wifi y si ustedes se dan cuenta voy a ampliar en uno de los teléfonos la misma opción nos va a decir que nos va a ahorrar batería cuando tenemos activa esta opción así es que este es un ajuste necesario para poder ahorrar al máximo batería en nuestros teléfonos y si tienes un teléfono con pantalla amoled vas a amar este truco y es simplemente activar en la pantalla en el menú ajustes en la opción de pantalla el modo oscuro y esto tiene una razón de ser y es que en el modo oscuro en las pantallas amoled los píxeles que están en oscuro en realidad están apagados porque lo que la pantalla va a consumir muchísimo menos energía pero solamente funciona en pantallas amoled no en pantallas ips porque los colores negros igual estarán consumiendo energía y este es un ajuste tan obvio que a veces lo pasamos desapercibido y es que cuando encendemos nuestro teléfono muchas aplicaciones están configuradas para cargar al inicio acá simplemente nos vamos al menú de configuración vamos a buscar por inicio y vamos a buscar inicio automático esto lo estoy diciendo en un xiaomi puede variar en algunos otros teléfonos pero la idea es quitar esas aplicaciones que no queremos que carguen al inicio porque no las necesitamos en este caso yo solamente voy a dejar glory fit que es la aplicación que se sincronencia con mi smartwatch con esto ahorraremos baterías y no te imaginas cuánto y puede que este ajuste parezca muy simple pero es que desactivar las actualizaciones automáticas de la play store nos puede ahorrar un buen porcentaje de batería con este ajuste lograremos que la play store no esté en constante escaneo todo el tiempo activando la wifi para buscar las aplicaciones que deben actualizarse sin embargo este ajuste lo podemos nuevamente ajustar una vez por semana para que se actualicen nuestras aplicaciones y nuestro teléfono ande bien y quien pensaba que los gestos no eran importantes en el caso del teléfono si lo son y es que cuando tú levantas el teléfono la pantalla se activa automáticamente casi en cualquier teléfono para esto nos vamos a ir al menú de ajustes y vamos a hacer la búsqueda por gestos ahí en gestos buscamos el apartado de gestos y movimientos o movimientos y gestos y ahí nos vamos a ir nuevamente a movimientos y gestos y vamos a desactivar levantar para activar esto quiere decir que cuando levantamos nuestro teléfono la pantalla se activa automáticamente y también podemos quitar este ajuste de mantener la pantalla encendida esto en el noto no en todos los teléfonos aparece por ejemplo en los motorola solamente en algunos nos aparece la opción de desactivar mantener la pantalla encendida cuando la estamos viendo con nuestro rostro y a continuación les voy a mostrar por qué es importante y por qué tiene sentido que desactivando estos ajustes ahorramos batería y es que nuestro teléfono trae unos sensores en frente como vemos acá el sensor está titilando porque está haciendo un escaneo constante de nuestro rostro o de los movimientos del teléfono lo que obviamente causará mayor consumo de energía y si con esto no te es suficiente este ajuste también te ahorrará bastante batería y es el tiempo de encendido de la pantalla casi en todos los teléfonos por defecto viene configurada para que la pantalla se apague cada cierto tiempo en la mayoría de los casos un minuto si lo podemos reducir este tiempo a 15 segundos esto hará que en esos lapsos sean mucho más cortos en que la pantalla está encendida y el consumo de batería sea mucho menor con esto cuando dejas de usar tu teléfono y lo colocas sobre la mesa pues el lapso en que se apaga la pantalla será mucho más corto ahorrando mucha más batería y si hasta acá te han gustado los trucos no te olvides darle un like y suscribirte este truco es muy simple los teléfonos que tienen nfc pues generalmente se recomienda tener este módulo desactivado solamente cuando lo vayamos a utilizar que no es muy común que lo utilicemos todo el tiempo y ya estamos llegando al final de nuestros trucos para ahorrar batería pero no te preocupes que este también es interesante y es que la ubicación en el teléfono también consume batería ya que el módulo gps es un módulo que está en constante búsqueda de la ubicación de nuestro teléfono por eso es aconsejable solamente darle permisos a las aplicaciones que en realidad vamos a usar para la ubicación es este caso yo solamente uso google maps de resto todas las demás aplicaciones podemos quitarle ese permiso y esto nos ahorrará batería impresionantemente y bueno trate de hacer la mejor compilación de trucos para ahorrar batería pero si ustedes se saben alguno otro que se nos haya pasado por favor hagan sus comentarios acá en la caja de comentarios para que todos podamos poner en práctica esos nuevos trucos que ustedes vayan sugiriendo finalmente quiero agradecerles a todos por la audiencia recuerden que una forma de agradecer al canal es por favor suscribiéndose los que no estén suscritos acá arriba se pueden suscribir otra forma de agradecer al canal es compartiendo el vídeo recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao la idea la idea la idea la idea la idea la idea